Bolivia, por la salud y la vida. Un saludo a Bolivia entera. Como todas las semanas, estamos llevando salud a todos los rincones del país. Hoy estamos en Tarija, el sur de la patria, intensificando el trabajo de las brigadas médicas en los barrios y comunidades, entregando insumos y equipos médicos, generando alianzas para incentivar la vacunación masiva y gratuita garantizada por nuestro gobierno nacional. El departamento de Tarija es el único que hasta el momento no presentó el comportamiento de una tercera ola. Trabajaremos con vigilancia activa y vacunación masiva para evitar esta situación y cuidar la salud y la vida del pueblo. En las próximas horas, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud presentarán importantes estadísticas del comportamiento epidemiológico en nuestro país y los países limítrofes. Sabemos que hay noticias alentadoras, pero esta es una lucha que todavía continúa. Por eso debemos seguir cuidándonos y vacunarnos. Así vamos a vencer esta pandemia. Todos contra la COVID. Todos los días los bolivianos trabajamos para vencer la pandemia. La vacunación nos une. En estos días logramos importantes alianzas, por ejemplo con los gremiales de la Ciudad del Alto. Decirles a mis hermanas gremialistas de la Ciudad del Alto, todos que se hagan vacunar. Así ganamos a esta enfermedad. Si hacemos vacunarnos, todos sanos, así vamos a trabajarnos, sana y salud. El Club Deportivo The Stronger. Estamos el día de hoy acá presentes en el Club The Stronger, haciendo una actividad importante con el Ministerio de Salud. Se ha vacunado a más de 50 personas. Y es por eso que estamos con esta actividad, con una alianza estratégica, para motivar un mayor número de personas vacunadas. Bolivia hace ciencia. Mediante investigación estudiaremos permanentemente las mutaciones que tengan la enfermedad y la incidencia de la vacunación en Bolivia. Junto con la cooperación alemana, recibimos material para realizar este trabajo en nuestro país. Es un placer poder estar aquí presente y representar al equipo de virología de la Charité para poder fortalecer el diagnóstico de SARS-CoV-2 en Bolivia. Otorgaron un mejor seguimiento a la vigilancia genómica de las variantes de SARS-CoV-2. Trabajando juntos protegemos la salud y la vida del pueblo. Por eso, en Tarija construimos un acuerdo con los 11 municipios de este departamento para coordinar el trabajo a través de los programas Mi Salud, Bono Juana Azurduy, Telesalud, Discapacidad y Rehabilitación. Distintos sectores emprendedores le ponen el hombro a su país brindando importantes promociones a sus clientes. Mi nombre es Kelly Mercado Saavedra, soy médico veterinario subtecnista. Esta es la veterinaria Pet Center, estamos ubicados en la calle Sucre, frente a Bomberos Antofagaz. La promoción consiste en el 15% de descuento prácticamente en todos nuestros servicios. Usted presenta el carnet de vacunación y automáticamente recibe su 15% de descuento. Mi nombre es Gustavo Bracho, soy propietario del restaurante Yati Coffee Restaurant Bar. Estamos uniendo a la campaña de vacunación impulsada por el gobierno nacional. Nosotros estamos promocionando un descuento del 10% en todo nuestro producto. Solo tienes que traer tu carne de vacunación. Como todas las semanas, continúan llegando dosis de la esperanza que garantizan la inmunización gratuita del pueblo boliviano. Esta semana llegaron 500,000 dosis de la vacuna Sinopharm. El fin de semana lanzamos la Vacunatón La Paz, Unidos por la Salud y la Vida, en una alianza entre la Universidad Mayor de San Andrés, UNSA, la Gobernación, el CEDES Paseño y el Ministerio de Salud y Deportes. Habilitamos este domingo 14 puntos masivos de vacunación. Queremos informarte que si perdiste tu carnet de vacunación, puedes ingresar a la página web del Ministerio de Salud y podrás imprimirlo. En esta página encontrarás muy didácticamente los pasos para hacerlo. Reporte epidemiológico Bolivianas y bolivianos, les presentamos el resumen del comportamiento de la pandemia COVID-19 al 18 de julio del 2021, que corresponde a la Semana Epidemiológica 28. Se notificaron 462,154 casos de COVID-19, 17,458 decesos, 390,745 recuperados, 53,951 activos, del total de casos notificados, 31% corresponden a la primera ola, 30% a la segunda ola y 39% a la tercera ola, que aún continuamos. La tasa de letalidad promedio de la pandemia en el país es de 3.8%, en la primera ola 6.2%, en la segunda ola 2.6% y en la tercera ola 2.7%. El comportamiento epidemiológico nacional muestra por quinta semana consecutiva una reducción de casos. Esta semana se alcanzó el 15% de casos menos, confirmando la desescalada en la que nos encontramos. A pesar que en esta semana se dio un incremento de casos en cuatro departamentos, Chukisaca, 5% de casos, Tarija, 2% de casos, Oruro, 6% de casos, Beni, 64% de casos. El resto del país, 5 departamentos, se dio una reducción de casos. La Paz, 47% de casos, Santa Cruz, 11% de casos, Pando, 22% de casos, Cochabamba, 5% de casos, y Potosí, 22% de casos. Avances en la lucha contra la COVID y el plan de vacunación. Hoy queremos comentarles temas que tienen que ver con el comportamiento de la pandemia. Un tema obligado es el referido a las variantes. En Bolivia, circularon principalmente las variantes Alfa, originaria del Reino Unido, la variante Gamma, originaria de Brasil, más conocida como P1, y en menor medida Lambda, mejor conocida como variante Andina. Estas variantes están modelando la tercera ola, hoy en desescalada, con una reducción del 15% en el país en esta semana epidemiológica, 28, por quinta semana consecutiva de reducción. Veamos algunas características de las diferentes olas para comprender el fenómeno de la presencia de las variantes en nuestro país. Desde el 10 de marzo del 2020 hasta el 18 de julio del 2021, se notificaron 462,154 casos y 17,458 decesos. En estos 16 meses, la pandemia modeló tres olas. En la primera ola, que no tuvo presencia de variantes de preocupación, se notificaron 144,592 casos y 9,004 decesos. Estos constituyen el 52% del total de decesos de la pandemia. Este alarmante dato se registró durante el gobierno de facto, donde la letalidad fue la más alta de las tres olas, con un 6,2%. En la segunda ola, donde se registraron por primera vez la presencia de variantes, se reportaron 137,762 casos, 3,589 decesos, 20% del total, con una tasa de letalidad del 2,6%, mucho menor a la registrada en la primera ola. En la tercera ola, que se caracterizó por la presencia de variantes, en el inicio de la vacunación, se notificaron hasta la fecha 179,360 casos, 4,850 decesos, constituyendo el 28% del total, con una tasa de letalidad del 2,7%, también mucho menor a la primera ola, a pesar de una mayor cantidad de casos registrados. Durante esta tercera ola, las variantes que se encontraron circulando en el país fueron la alfa y la gamma, principalmente. De las características de la tercera ola, se puede inferir que estamos cursando con una mayor carga de morbilidad, debido a una mayor velocidad de transmisión, pero una mortalidad mucho menor a la de la primera ola y el gobierno de facto, y muy similar a la de la segunda ola, esto asociado a un mejor comportamiento de los servicios sanitarios, la vacunación y la vigilancia epidemiológica activa, como estrategia de contención de la pandemia a nivel de la población. La vacunación, que es la medida de prevención más efectiva, alcanzó en total 3.491.771 dosis, registrándose 2.574.283 personas vacunadas con primera dosis, alcanzando a la fecha un 36% de toda la población vacunada. Vale decir que de cada 100, ya 36 personas fueron vacunadas. Bueno, esta vacunación es muy buena para todos nosotros, para protegernos de esta enfermedad que nos perjudica mucho. Y yo convocaría a todos nuestros hermanos y hermanas, que se vacunen, no tengan miedo, es por nuestra salud. Por eso yo les convoco, hermanos y hermanas, vacúnense, vacúnense, no tengan miedo. Que se vengan a vacunar, porque tarde o temprano igual la vacuna les va a servir y este papel igual que nos dan les va a servir más adelante. Para mí esto es una esperanza, para mi familia, para cuidar a mi papá y a mi mamá más que todo. Que vengan a vacunarse, no por nosotros, sino por nuestras familias, por nuestros papás, por nuestras mamás, que es a los que más duro les ha topado la pandemia. ¡Gracias!